Música Ganar el Ministerio Olimpia Obviamente seguir mejorando físicamente Para poder ir escalando en el Ministerio Olimpia Queda en el top 5 Y por qué no, en un futuro muy lejano Ganarlo Y también Las personas que no creyeron en mí Gracias a ellas Me permitió seguir adelante De saber que sí se puede lograr Tus objetivos y tus sueños El físico-culturismo Para mí lo es todo Ya que además de representar Mi carrera profesional Me permitió conocer a Jackie Mi esposa Y madre de mi hijo Y gracias Y estoy muy agradecido Ya que me apoyan en mis objetivos Que ahora son nuestros objetivos Yo le recomiendo a las personas Que van iniciando en esto Que sean constantes Que trabajen duro Que la disciplina y la constancia Es primordial Tanto en el entrenamiento En el gimnasio Como en la alimentación Que busquen a profesionales del deporte Y que no se desesperen Que todo llegue a su tiempo Porque desde que era niño Siempre me apasionaba hacer ejercicio Tener un cuerpo físico Y cuando me di la oportunidad De conocer más sobre el físico-culturismo Me di cuenta Que era lo que quería dedicarme Toda mi vida Y se ha ido por en este La mayoría de las veces Me siento ansioso Y emocionado Porque me gusta mucho competir De estar De estar en la tarima En ese momento He demostrado Todo el trabajo De la preparación También a veces Con hambre No solo De piungo Y A veces no duermo Como cuando eres niño Y esperas A los reyes más Cada preparación Es distinta Y complicada Ya que el cuerpo No reacciona igual Puedo decir Que cada Preparación A ti En ese grado De la voluntad Ya que Realizar una Deshidratación Y llevar el cuerpo Al límite Es Es complicado Pero Siempre teniendo en mente Tu objetivo Y creyendo en ti Todo es posible Una frase con la que Me he identificado Toda mi vida Es la de Procura ser tan grande Que todos quieran Alcanzarte Y tan humilde Que todos quieran Estar juntos ¿Qué se necesita Para ser profesional? Trabajo duro Constancia Y no tener miedo A salir de la zona De confort Yo recuerdo Yo recuerdo Que cuando comencé Supe de un evento Que se llama Arnold Classic Y me inscribí A pesar de que No sabía el idioma Yo fui Competí Y competí Y quedé en cuarto lugar ¿No? Después Me dijeron de un evento Que se llama Norteamérica Championship Y fue ahí Y fue ahí donde gané Mi categoría Y el absoluto Y eso me dio El carnet profesional Para los que quieren También hacerse profesionales Pueden ver los eventos Que hay De hecho En todo el mundo En México Está el México Super Show Monterrey Poly Beauty Y el siguiente año Va a haber más eventos Aún no sé cuáles Pero va a haber más En México Pero hay eventos En todos los países En Estados Unidos Canadá Sudamérica Brasil Japón China Y ustedes pueden Checar la página Ya sea La página De Misbeolimpia.com O la página De IFR.com Ahí pueden Descargar Una lista Donde vienen Todos los eventos Que hay En todo el año En todo el mundo Para poder Ganar su Carnet profesional ¿Qué fue lo que hice Diferente Del 2017 Al 2018 Para poder Calificar Al Misterolimpia? Bueno Primero Pues era Un novato No sabía Que era Cuáles sean Los parámetros Que pedían Ya que El primer año Me dio el beneficio Me ayudó mucho A conocer Los parámetros Que piden A tener Más experiencia En tarima Poder mejorar Obviamente Mis poses Y también Poder mejorar Mi físico Ya en el 2018 Pude aplicar Todo eso Me enfoqué En las competencias Que yo sabía Que me iba a ir mejor Por los parámetros Que tenía Y obviamente Y obviamente Enfocarme En mejorar Mi físico Mejorar Mi condición Y Siempre Siempre Fue La constancia Y no darme Por vencido Porque Muchas de las Ocasiones Que En las que Competí No me fue Como yo esperaba Y fue Esa la diferencia Que me hizo A mí Llegar A Llegar A Mista Olimpia Que fue Ser constante Y No darme Por vencido Desde la primera vez Mi dieta Actual Son Tres batidos Del cual De esos tres batidos Procuro que uno Lo haga Después de entrenar ¿Qué le pongo? Le pongo Dos scoops de proteína Le pongo Almendras No pasan De diez almendras También Puedo poner Hacerle Media taza De avena Que son Aproximadamente Como 70 gramos De avena Y También Lo puedo Acompañar Con Pan pita Que es pan Árabe También llamado Así Y a ese Le unto Una crema Que es Crema de maní Con proteína Una especial Así son Todos Mis tres Batidos Pero Como les dije Uno de ellos Lo procuro hacer Después de entrenar Y Aparte Hago otras Cuatro comidas Que son Salmón Carne de res Pechuga de pollo Y Atún Y en todas Manejo 250 gramos Yo los peso Después de Cocer Pero Muchas veces Las demás personas Los pesan Antes de cocer Porque siempre Porque siempre Que las cocinas Pierden Agua Porque se evapora Y pierde peso Esas comidas Que son las dietas Que son El salmón La pechuga de pollo La carne de res Estas acompañan Con Ya sea Con una taza y media De arroz Con plátano macho O con tostadas También Vegetales Siempre manejo Vegetales Son Brocoli Champiñones Espinacas Este Green beans Que son Ejotes Así se llaman En México Y Si no me equivoco Más bien No sé si sea Lo mismo Pero creo que Es lo mismo Y Nada más Mi rotina actual Ahorita que estoy Fuera de temporada Es muy básica Lo que yo manejo Ahorita es Un músculo Por día Ya sea Pierna Y Un día Otro día Pectoral Otro día Espalda Otro día Bíceps Y tríceps Esos si los manejo Juntos Ya que son músculos Que tengo muy desarrollados Y más sencillo Para mí Es Hacer Esa parte Y Otro día Hombro De cada parte Muscular Siempre manejo De cinco a seis Seis ejercicios Diferentes Y siempre 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 Hago Desde Diez repeticiones A doce repeticiones Cuatro series De cada ejercicio Todos los ejercicios Siempre En cada serie Y subiendo El peso Para En la tercera Y en la última serie Llegar al fallo Siempre Por ejemplo En Pierna De los ejercicios Que más me gusta hacer Es Extensión de cuadríceps Y también Pantorrilla Porque es lo que más Se ve En la categoría Que yo compito Que es Medio físico Y obviamente Necesito Desarrollar más Para que haya una Mejor simetría Y se vea Más bonito El físico Otro de los ejercicios Que me gusta hacer Es Crossover En pectoral Ese ejercicio Me gusta muchísimo Porque Siempre que termino Hacer ejercicio Me siento Todo congestionado Y Bien redondo Del pectoral Hago un Crossover Con poleas Y terminando Luego Hago De 15 a 20 Lagartijas Cuatro series Y eso Es de los ejercicios Que más me gustan En pectoral El Mister Olimpia Para mí Fue un gran logro Ya que me costó Mucho Tiempo Y esfuerzo El poder Estar ahí Recuerdo Que cuando Competí En México Supershow A la hora De salir A la tarima La gente Me recibió Con mucha Energía Y emoción Y eso Me dio Seguridad A la hora De pasar Que fue Donde Gané Primer lugar Y me dio Ciertos puntos Para calificar A la Olimpia Después Competí En Canadá En Vancouver Pro Show Y también Gané el primer lugar Y me aseguró El paseo Olimpia Ya estando En el Mister Olimpia Me sentía Pues Feliz Contento Muy emocionado Ya de haber logrado Lo que me propuse Cuando comencé En esta carrera El poder Está al lado De El actual O más bien El El Mister Olimpia En el Més Físico Que era Jeremy Buendía Al lado De Brandon Hettigson Que es el actual Mister Olimpia Ya en el Mister Olimpia Me sentí Muy orgulloso De poder Trascender Y hacer historia Para México En ser el primer Mexicano En la categoría De Més Físico En el Mister Olimpia Y dejar una historia Y hacer historia Para México Para mí eso Fue un gran logro Y ahora que Que estuve Y que viví Ese momento No solo es No solo es el final Sino es el principio De mis próximos objetivos Que son Ahora Ganar el Mister Olimpia Estando ahí Recuerdo Convivir O ver a las personas Que en su momento Fueron mis Mis metas O mis objetivos Como Jeremy Buendía Brandon Hendrickson Que es el actual Mister Olimpia Y eso Me motivó Más Para poder Seguir adelante Y lograr El próximo objetivo Que es Ganar el Mister Olimpia Como es mi día a día Todas las mañanas Me levanto temprano A ir al gimnasio Ya que Ya que le gusta Ir al gimnasio temprano Y eso Me motiva A ir con ella Al gimnasio A las 7 en la mañana Y a estar preparados Para irnos Que es El gimnasio Mi segunda casa Es mi oficina No como una persona Común Que va a su trabajo Después de ahí Pues viene lo que es La alimentación Siempre tengo que llevar Una alimentación Una dieta específica Dependiendo de la temporada En la que esté Actualmente me encuentro Fuera de temporada No estoy En competencia Y pues como Una persona común También hago comidas libres Cuando estoy en temporada Cuando voy a competir Siempre mi humor cambia Porque Los carbohidratos bajan Y también Me siento más cansado Todos los días O el día a día De cada De cada preparación Y es difícil a veces Cuando vas Con la familia O a las reuniones Con familia Ya que Todos Comen De lo que preparan Y yo no puedo Comer De esa comida Porque llevo Una dieta específica Porque Ya estoy en preparación Y voy a competir También A veces También me da mucho sueño Y Me termino Dormiendo En las reuniones Pero Lo padre es que Toda mi familia Comprende eso Y me apoya mucho En toda En toda mi temporada Ya sea en la temporada En que estoy en competencias O en la temporada En la que No compito Lo padre En ubicarme a esto Es que me permite O me da el tiempo Para dedicarme A mi familia Y en esta nueva etapa Como papá Se ha cambiado Pues Toda mi perspectiva Aún Yo sé que Faltan muchas cosas Por venir En mi futuro Y Actualmente Me ha hecho Una persona más madura Y consciente De lo que Hago En mi vida Gracias Gracias a mi bebé Y a Jackie Y Es difícil A veces También Poder dormir A bar Las ciertas horas Que necesito Pero Pero esa satisfacción Esa felicidad Que siento En este momento De tener A mi bebé Es única Y que no cambiaría por nada Uno de los puntos Que me ha ayudado A mantenerme En este nivel Ha sido Gracias a mis patrocinadores Que son Buenos en su giro En cada uno de ellos Y Son BPI Sports Jet North Protan Y Generación Iron Me siento Muy orgulloso Ya que esto representa Para mi Que he hecho Un gran trabajo Durante Todos estos años Y es un gran Logro para mi Poder Tener Un equipo Más grande Más allá De las personas Que me rodean Sino Mis patrocinadores Siempre he soñado En grande Y quiero ser El mejor del mundo Sino Tener Y 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